Reigadas y los placeres. ¿Cómo estás Armando? Muy bien, afortunadamente Jaime. Qué gusto tenerte en la Ciudad de México, muy bien. Ya nos estaba presumiendo, Armando Reigadas, que se prepara para su vacación. Mucha gente está de vacaciones y qué bueno, ¿no? Sí, es necesario. Más si tienes hijos, si tienes la oportunidad de ir a la playa, mejor aún. Oye Armando, veo en un tema también que puedes casarlo, puedes juntarlo con vacaciones, el espectáculo que hay allá en Teotihuacán, ¿no? Impresionante, impresionante, realmente impresionante. Este es un proyecto de la Secretaría de Cultura con una agencia que se llama Agenda Digital, el Instituto Nacional de Antropología y la Coordinación Nacional de Difusión, y hasta Samsung están metidos ahí, ¿no? Es una experiencia de realidad virtual. Vean eso. En la cual, pues, tú recorres lo que es el túnel del templo de la serpiente emplumada ahí en Teotihuacán. Es una experiencia virtual la cual, pues, recorres este descubrimiento, este túnel es impresionante porque se han encontrado una gran cantidad de ofrendas, sacrificios humanos. Es como decirlo, el descubrimiento arqueológico de Teotihuacán de nuestra época, ¿no? Y Teotihuacán es una de las emblemáticas ciudades del México prehispánico. Exactamente. Era una potencia en su momento, ¿eh? Una potencia y una de las ciudades más impresionantes, ¿no? Basta ir allá para darte cuenta del nivel que tienen estos... ¿Y saben qué significa Teotihuacán? La ciudad de los dioses. La ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Pero eso es en Nahuatl. Ajá. El nombre original no lo sabemos. No, el nombre... No lo sabemos. Esa fue bautizada por quienes descubrieron esa ciudad, nuestros antepasados, que ya era una ciudad abandonada. Exactamente. Bueno, pues el tour te lo hace el propio arqueólogo Sergio Gómez, al que estamos viendo en pantalla. ¿Y en dónde lo puedo ver eso? Eso está en el Museo Nacional de Antropología y en el Museo de Sitios. Está en dos lugares a la vez. Qué cosa más maravillosa. Te puedes entrar a ver cómo está el túnel, cómo lo descubrieron, cómo lo fueron abriendo, qué fue lo que encontraron dentro de este túnel, ¿no? Viene también una recreación visual del espacio de aquella época y también vas a poder ver la impresionante animación de Tlalocan, el emblemático mural teotihuacano que describe el paraíso en el que habita Tlalocan. Es decir, es una experiencia completa, una experiencia total y sobre todo aprovechando la gran tecnología que hay alrededor de lo que es la realidad virtual y demás. Ahí estamos viendo lo de esta cuestión del mural, la animación. Y bueno, pues es una forma muy interesante de conocer cosas que nos deben de interesar mucho, como nuestro pasado, que es obviamente parte de nuestra identidad. Y el apogeo de Teotihuacán fue hace... Híjole, la ciudad, los orígenes de Teotihuacán todavía se investigan, todavía no tienen muy claro cómo fue, quiénes habitaron ahí. De hecho, los municipios que están alrededor de Teotihuacán se siguen descubriendo aún pirámides y vestigios de esa civilización que fue emblemática en esa época. Sí, porque ahora sí la mancha urbana era muy grande. Nosotros estamos acostumbrados a ver los templos, pero las casas de la gente ocupaban muchísimos kilómetros cuadrados alrededor de la zona arqueológica. Ahí hay un municipio que se llama... ¿Cómo se llama? Donde hacen la cactácea. De hecho, hemos platicado aquí con los de la cactácea. Hacen un festival de la cactácea, donde viene gente de buena parte de la República Mexicana a ver cactus y todo esa zona. Y hay mucho que ver alrededor. Sí, está también el de... Ay, el tembleque, el acueducto. Hay una zona muy bonita, muy dinámica turísticamente hablando, en esa zona de Teotihuacán. ¿Ajapusco? Ajapusco, exactamente. Y también hay por ahí que es muy impresionante, los globos aerostáticos. Exacto. Que vuelan sobre la zona arqueológica. Es impresionante ver la pirámide del sol desde arriba. Exacto. Y ya si estás ya... Y estamos en esos... Puedes irte a comer a la gruta. Sí. A esa zona donde está la gruta, que es un restaurante también muy clásico ahí en la zona arqueológica de Teotihuacán. Qué bonito, ¿eh? Es muy bonito. Muy bonito. Y bueno, hay que irse bien abrigados, bien cubiertos, porque el sol... En esta época. ...te destroza. Ahí el buen Edgardo Morones, nuestro compañero de Grupo Fórmula de Paola Rojas, fue la semana... El domingo pasado dice que fue a Teotihuacán. Ajá. Venía como camarón el lunes. Sí, pobre hombre. Estaba... Se dio una tatemada de su tamaño, pero qué bonito lugar. Entonces, está en dos museos. En dos museos. En la Antropología, en el Museo de Antropología, obviamente en la Sala Teotihuacana. Ajá. Y está en el Museo de Sitio, en la zona arqueológica de Teotihuacán. Y también hay noticias espaciales. Virgin, esta empresa que está enfocada, y sobre todo que llevan diciendo que este año están enfocados en llegar al espacio. Es decir, ser una de las primeras empresas privadas que van a llegar al espacio. Y no solamente se trata de llegar al espacio, sino aquí el negocio es subir cosas al espacio, ¿no? Subir satélites, etcétera. Realizaron un experimento, lo estamos viendo en imágenes, de un lanzamiento que hicieron el jueves de su nave espacial Unity. La lanzaron desde este transbordador, que es impresionante. No sé tú qué piensas, pero para mí es impresionante ver todo este conjunto. Este avión, este transbordador, sube 14 kilómetros. Y ya cuando llegue a esa altura, que es altísimo. Ajá. Que obviamente sueltan la nave, así lo estamos viendo. Prenden el motor, yo digo como que arrancan en segunda. Y vámonos para arriba, ¿no? Subieron 52 kilómetros. Estos 52 kilómetros representan la mitad del camino a lo que oficialmente ya se conoce como el espacio. Ajá. Es decir... ¿Ahí ya no hay gravedad? Mucho menor. A donde llegaron ellos todavía hay, pero ya es mucho menor, ¿no? Obviamente mientras más te alejes del centro de la Tierra hay menos gravedad. Pero es a medio camino ya de estar prácticamente en caída libre, ¿no? Luego de 42 segundos alcanzó una velocidad de 2.7 Mach. Es decir, casi tres veces el sonido. La velocidad del sonido. El sonido. Para permanecer, pues ahora sí lo que les dio el impulso, se dieron la vuelta y vámonos de regreso, ¿no? El regreso, pues es como alguna vez ya lo hacían los transbordadores espaciales, como lo están haciendo muchas otras, que es planear hasta la zona de aterrizaje. Entonces estamos viendo una nave espacial que prácticamente no tiene fases, no deja desperdicio arriba y ya está funcionando. Dicen los de Virgin que van a llegar al espacio muy pronto, que este mismo año vamos a ver cómo llegan al espacio. ¿En serio? O sea, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya este año, en el 2018? Ya, ya. Este año es su meta para este año. ¡Qué ambición, ¿no? Y obviamente pues estamos viendo que estamos en mediados de año y ya recorrieron la mitad del camino, ¿no? Claro. Y sobre todo pues con experimentos que son muy exitosos. ¿Qué es esto de plantas como depósitos de alerta de salud? ¿Qué significa eso? Publicaron en la revista Science, unos científicos de la Universidad de Tennessee, una investigación muy interesante a través de la cual pues ellos están hablando de las plantas. Nosotros utilizamos a las plantas como adornos en nuestras casas. Pero ¿qué tal si estas plantas en un momento dado nosotros las pudiéramos asar como detectores biológicos? Ajá. Es decir, una planta que está modificada genéticamente, obviamente. O sea, ¿se marchita? ¿Hay algo malo, por ejemplo? Exactamente. Cambia de color, se marchita. Ah, ok. Pues puede detectar como moho, gas, radón, altas concentraciones de algún otro tipo de gas, ya sea... Ah, mira. Vaya, es una forma de detectar algo que a veces nosotros no detectamos. ¿Por qué? Porque no lo leemos o no lo vemos o no estamos pendientes de ello, ¿no? Entonces viene una tendencia muy interesante mediante la cual pues podríamos utilizar las plantas como además de adorno, obviamente. Pues aquí estamos viendo una pared vegetal muy bonita que además le da mucha vida a una casa, le da mucha vida a una... Ay, pero imagínate todo el animalerío que se metería ahí. Yo no. No estoy de acuerdo con eso. Pero pues si los animales... Bueno. Imagínate, sería un reservorio de arañas ahí, por ejemplo. ¿De arañas? Sí, o de cualquier otro tipo. ¿Las arañas comen moscos? ¿Son muy buenas las arañas? Pues sí, pero de una araña violinista que se pegue ahí. Ah, bueno, es otro boleto. Ay, cuidado. ¿Y tienes hijos? Cuidado. No estoy muy de acuerdo con esa idea, pero qué bueno que tengan, ¿eh? Entonces, ¿y esto ya existe? No, no, no. Es una serie de personas que se dedican a la genética de vegetales que están elucurando esto y que obviamente, pues a lo mejor vamos a ver en un futuro no muy lejano experimentos alrededor de este tema. ¡Perfecto! También conmemora tu matrimonio enviando una placa al espacio. Una placa al espacio. Regresámonos al espacio. Esto es, fíjate, lo está haciendo una agencia japonesa, una empresa japonesa que se llama Warp Space. Así como el movimiento este Warp. Y está basada en Tsukuba, Japón, y ellos van de la mano con un lugar que se dedica a organizar bodas. Es decir, unos organizadores de boda. ¿Y qué significa esto? Que si tú te vas a casar con ellos, pues tienes el derecho a que en una placa de 16 por 8 milímetros puedes poner el nombre de la pareja que se va a casar, el novio y la novia. Y esa placa será lanzada al espacio mediante una nave espacial, la cual va a llegar a la estación espacial, la que estamos viendo. Y desde la estación espacial será lanzado un satélite que incluirá todas estas placas con los nombres de los novios. ¿Y para qué? Sí, porque hay muchas cosas basura en el espacio. ¿Por qué metes ahí tus cosas personales? Con un módico costo de 30 mil yens, que son como 270 dólares, pues puedes inmortalizar tu nombre y el de tu pareja para el resto de la eternidad en el espacio. Sí. Mira, ya Miguel Castro dice que si soy aracnofóbico, y le digo, no, pero por lo de las arañas. No soy aracnofóbico. No, no soy aracnofóbico. Oye, ¿y esto entonces ya existe? ¿Lo del espacio? Ya existe el año que entra, lo van a lanzar. Están esperando que se junte ahora sí que un grupo de gente, que seguramente en Japón, como hay de todo para todos, no va a tardar. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es una especie de servicio que da una agencia. Una organizadora de bodas. Organizadora de bodas. Perfecto. Armando Arreigadas, ¿todo esto? Reseñando.com tenemos toda esta información. Y recuerden, Arreigadas en Twitter. Para que ahí también. Estamos hablando todo el tiempo de este tipo de temas. Muchas gracias, Armando Arreigadas. Y los placeres de la tecnología hoy estuvieron muy espaciales. Vamos a ir a una pausa comercial. A las 9 con 30 minutos. Ya volvemos. Fórmula Noticias fin de semana.